buenos días niños hoy es primero de octubre y recordamos el día del árbol hoy vamos a trabajar en conmemoración al árbol vamos a usar pintura palitos de helado lentejuelas marcador pincel tijera y carpicón vamos a empezar con nuestro primer trabajo lo que vamos a hacer es un árbol en conmemoración al primero vamos a hacer el tronco para realizar el tronco tengo que tener mi pincel y dibujo el tronco del árbol recuerden que el árbol está plantado en la tierra entonces tengo que dibujar también porque el árbol no está volando una vez que he dibujado el tronco voy a realizar sus ramas las ramas de nuestro árbol listo como es el cumpleaños de nuestro árbol entonces sus hojas van a ir de fiesta van a ir de muchos colores lo que voy a hacer es usar mi carpicona y colocar muchos puntitos alrededor de las ramas y lo que voy a usar es lo que yo ya tengo y para eso voy a usar mis círculos los círculos de colores que habíamos cortado para las figuras geométricas que hemos trabajado el día de ayer entonces uso todos los círculos a manera de hojitas como es su cumpleaños estamos adornando a nuestro arbolito con muchas hojas de colores muy bien cuando ya hemos terminado con las hojas de muchos colores lo hemos vestido muy feliz porque sus cumpleaños vamos a poner su nombre del árbol del árbol y subrayamos siempre subrayamos cuando hemos colocado el nombre hemos terminado nuestra tarea vamos a llevar esto a un lugar para que se quede muy bien ahora vamos a colar dos hojas dos hojas recicladas para que sean dobles y lo que vamos a hacer es armar un paisaje yo voy a usar palitos de helado y vamos a armar primero una montaña como es día del árbol vamos a armar unos arbolitos a sus costados vamos a hacer tres arbolitos con palitos de helado con palitos de helado otro en dos y vamos a cerrar así nuestro árbol con palitos de helado con palitos de helado el tronco de nuestros arbolitos. Muy bien, una vez que ya he terminado de colar los palitos de helado formando mis montañas y los arbolitos, voy a proceder a pintar. Y primero me voy a ir por la montaña. Vamos a pintar de color café con el pincel. Y así va ahora, siempre. Y así va ahora. Estoy pintando las montañitas de color café. Teniendo mucho cuidado de no pintar la hoja, de no salirme del mar. Siempre. Y miren, no he usado mucha pintura porque no quiero manchar mi trabajo. Las dos manos trabajan. Una mano agarra la hoja y la otra pinta. Voy a limpiar mi pincel. Y lo voy a secar muy bien. Como ya no tengo, agarro el color verde y voy a pintar ahora mis arbolitos. Los tres arbolitos. Una vez que he terminado de pintar los arbolitos, también voy a pintar el pastito de mi bosque. Y de la falda de la montaña. Muy bien, ya he terminado de pintar el césped. De las montañas y el bosque. Lo que ahora voy a hacer es limpiar nuevamente mi pincel. Y vamos a hacer unos matorrales. Que siempre existen en el bosque. Para eso voy a agarrar el pincel. Voy a ponerle pintura y voy a hacer unos pequeños toques. Y voy a hacer como triángulos. ¿Ven? Triángulos pequeñitos. Cuando se acaba la pintura, nuevamente. Voy. Y el pincel sale nuevamente la pintura. Y hago unos cuantos matorrales más. Con unas pequeñas montañitas. Para que estos matorrales se vean bonitos, lo que vamos a hacer es ponerle un poquito, unas cuantas flores. Vuelvo a limpiar mi pincel y voy a la pintura blanca. Y unos cuantos golpecitos. Y unos cuantos golpecitos. Para asemejar a la pintura blanca. Para asemejar a flores. Limpio mi pincel nuevamente. Siempre tiene que estar limpio. Voy al color naranja. Y otros cuantos golpecitos. Limpio el pincel nuevamente. Voy al color rosado. Y otros cuantos golpecitos. Me parece que fueran unos matorrales de muchas florcitas. Limpio mi pincel. Muy, muy limpiecito. Y lo que hago es lo siguiente. Voy a volver a pintar, pero esta vez ya sin pintura. Un poco más. Y me salgo. Y con eso está listo mi matorral. Pero, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que alumbra en el día? El señor sol. Para eso voy a agarrar el color amarillo. Y voy a pintar el señor sol. Un círculo. Y sus rayos. Los rayos del sol. Listo. ¿Con eso está completo? No, falta algo todavía. Vamos a hacer unas pequeñas nubes. Siempre limpio mi pincel. Voy al color blanco. Con un poco de azul. Y voy a hacer unas pequeñas nubes. Unas pequeñas nubes. Y voy a hacer unas avecillas también. Esta vez vamos a hacer una avecilla de color naranja. He limpiado mi pincel y voy a hacer unas aves volando. Dos curvitas. Y tengo unas aves volando por el aire. Por el bosque. Y con eso mi trabajo está terminado. Mi paisaje se ha terminado. El otro trabajo lo vamos a realizar en una hoja doble también. Vamos a colar. Y el color que ustedes quieran. Para este trabajo como nosotros somos los superhéroes y somos los guardianes del medio ambiente. Vamos a hacer palitos de helado y hojitas de color. Además de tres círculos porque vamos a hacer tres superhéroes. Para cortar las capas de nuestros superhéroes necesitamos los cuadraditos que habíamos usado el día de ayer en las figuras geométricas. Voy a colocar el palito de lado al centro de mi cuadrado. Y voy a hacer una red. Hasta la esquina. He formado un triángulo. ¿Pueden ver? ¿Ven? Un triángulo. Entonces agarro la tijera y voy a recortar. Estas van a simular las capas de mis superhéroes. Voy a colar el palito de helado. La cabecita. Tengo que hacer también su antifaz. Entonces lo que voy a hacer es medir el ancho de la cabecita y cortar un rectángulo. Vamos a cortar un rectángulo para que tenga nuestro muñequito el antifaz. ¿Ven? Vamos a proceder a colar. Muy bien. Una vez que ya hemos colado nuestros superhéroes vamos a realizar el cabellito, los ojitos y la nariz. Y con nuestra pintura y nuestro pincel vamos a colocar la S de superhéroe. Ahí tenemos tres superhéroes. Dos superhéroes varones y una superhéroina mujer. Muy bien. ¿Qué es lo que protegen ellos? Es el medio ambiente. Y en este caso van a proteger el bosque. Los vamos a poner a un costado. Para eso vamos a dibujar aquí el bosque. Y lo que voy a usar es el pincel nuevamente. Con el color café. Estos superhéroes van a estar volando por el aire. Surcando los cielos. Entonces vamos a empezar aquí abajo. ¿Sí? Vamos a hacer primero siempre el piso de nuestro bosque. Y voy a hacer siete tronquitos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. No muy grandes. Esto es un bosque. Recuerden. En el bosque hay más árboles. Entonces aquí al medio vamos a realizar otros tronquitos también. Listo. En este caso nos han salido seis. Abajo siete y al final seis. Muy bien. Lavamos otra vez nuestro pincel. Limpiamos muy bien. Y nos vamos al color verde. Y vamos a realizar nuestros arbolitos. Tenemos que tener mucho cuidado. Se nos van a manchar. Tenemos que esperar que seque. Muy bien. Ya he terminado de pintar el bosque que van a proteger nuestros superhéroes. Entonces los vamos a colocar a los costados. Siempre pendientes, volando, surcando los cielos para ver que nadie destroce ni maltrate a nuestros arbolitos. Para adornar, lo que vamos a hacer es colar muchas lentejuelas a nuestro trabajo. Voy a colar muchos puntitos. Fíjense. Muchos puntitos de carpicola. Ya he pegado a nuestros superhéroes. Y nuestros superhéroes están en una noche protegiendo a nuestros arbolitos. Entonces vamos a colar muchas estrellitas. Si no tenemos estrellitas, vamos a colocar muchas lentejuelas. Entonces terminamos de adornar nuestro trabajo con muchas estrellitas, porque era una noche estrellada. O con lentejuelas, si es que no tenemos estrellitas. Con esto hemos terminado el cuidado de nuestros árboles, porque hoy es el cumpleaños de todos los árboles de nuestro planeta. Muy bien, así quedaron nuestra tarea. No se olviden nuestros superhéroes. Somos nosotros, somos los guardianes y señor, nosotros protegemos con amor. Hasta mañana, niños.